...primera instancia que vamos a tener este diálogo y de una actividad que obviamente apasiona, es así doctor, ¿no? Hablamos de lo que es el Transmontaña. ¿Cómo se ha vivido? Y obviamente hay apostillas especiales que vamos a contarles únicamente acá. Hay imágenes también al respecto de lo vivido en la oportunidad. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Contento de que el Transmontaña una vez más se haya llevado a cabo en el interior, en la zona este, que fue de San Pedro del Colalao, también participó en la zona del Rearte, en York, Cochuche y nuevamente a San Pedro. Así, bueno, muy contento porque también se fomentó el turismo, donde empezaron a trabajar todos los pequeños y medianos emprendedores también de San Pedro. Todo eso se genera en torno a lo que es este tipo de actividad, ¿no? Cuando se hace un Transmontaña está más allá de lo que es el desarrollo deportivo, está también la otra parte social, cultural y también gastronómica que funciona, ¿no? Así es, el fin no tan solo en lo deportivo, sino que también ayuda a la comunidad de San Pedro y también en la zona aledaña a vender sus productos, a su desarrollo económico. Así que esa es la idea, donde participaron prácticamente más de mil pilotos. Fue una verdadera fiesta, una edición de un Transmontaña que fue muy duro, pero que les gustó a todos, una carrera de más de cinco horas o más, dependiendo el nivel. Y bueno, tuve la suerte de correr con dos pilotos de San Pedro de Colalao, dos amigos, dos grandes referentes de San Pedro de Colalao, como Javier Ponal y Juan Getar, donde vinimos ganando prácticamente toda la etapa. Y al final de la carrera, faltando cinco kilómetros, me dijo, me dijo, basta mi moto. Y bueno, pero continuamos en la moto de un compañero, donde íbamos juntos y podemos terminar y también terminamos en el podio, así que bueno, la verdad que muy contento y queda un título más para San Pedro, un trofeo más para San Pedro, así que bueno, muy contento por eso. Pero previo a esto hay preparativo, ¿no? Porque para desarrollar esta actividad de un Transmontaña, más allá de lo que es la preparación del motovehículo, también está la preparación física, mental, que se debe llevar a cabo, ¿no? Sí, no tan solo con nosotros, sino alrededor de todos los pilotos, es un esfuerzo muy grande que hacen para poder estar en la carrera y también para poder disfrutarla, porque no tan solo depende de nosotros, sino también depende de la moto, de que no ocurra ninguna problemática que puede pasar, como me pasó a mí. ¿Y por qué sucede eso? Digo, el motor estaba ya planificado, trabajado, probado. Porque la verdad que es una carrera muy exigente, donde puede pasar de todo, puede pichar una goma, puede hervir la moto, puede fallar algo en el motor, a las altas temperaturas, a las altas exigencias que hay en esta carrera, puede pasar de todo. Bueno, también jugamos mucho con la suerte, pero creo que no hay que jugar tanto con la suerte, sino tener la moto en condición y estar en condición también para poder correr y disfrutar la carrera. Por ahí se da, por ahí no se da. Lo importante es que prima el valor del compañerismo, los valores de poder compartir con los pilotos que vienen de otras provincias, de poder también intercambiar ideas, intercambiar nuevos aires también y nuevas técnicas también que sirven en el deporte para seguir implementando lo futuro. Y dentro de lo que hace al circuito, que por lo menos es bastante amplio, me dijiste, que tenés que conformar el cruce, inclusive de lo que es ríos, piedras, lo que hace a zonas de precipicio. Digo, hay que estar preparado para eso. Es una carrera realmente exigente, por eso se hace una vez al año, una carrera que siempre es al final de los campeonatos porque, bueno, como te decía, una carrera que es bastante dura, que hay que estar muy preparado, donde el desafío no es ganar, sino llegar. Y donde es una carrera que tiene bastantes piedras, se cruzan ríos, hay ríos que son bastante profundos, luego también nos topamos con terrenos que tienen mucho barro, con trepadas, con trepadas de piedra. Las trepadas esas que vos hablás, porque estás viendo las imágenes allí de fondo, son trepadas que en su mayoría no son fáciles de subir, porque tenés también el deslizamiento del material sólido, ¿no? Y no tan solo eso, sino que tenemos prácticamente 200, 200 pilotos, 300 pilotos adelante o atrás que también están queriendo subir, y por ahí algunos errores de ellos nos hacen demorar a otro, o los mismos errores nuestros, hacemos demorar a otro piloto y se nos complica cada vez más porque se pierde la inercia para subir y hay que subir con muy poca velocidad, entonces se cuesta más porque la moto patina y ahí empiezan a influir también las cubiertas, la presión de la cubierta, las suspensiones, bueno, diferentes temas que real... ¿Cómo se preparó el vehículo para eso? Claro, que realmente también juega la mejor preparación y mecánica de la moto. Bueno, y ahí lo que vemos en imágenes es una zona, ¿esta es la zona de dónde? Que está mostrando allí. Ahí le llaman la quemada, sigue siendo San Pedro y Colarado. Ah, la quemada, es bastante empinada la subida, ¿no? Y una de las más duras y coladora de piloto. Ah, ¿coladora? ¿Por qué coladora? Y coladora porque se quedan varios pilotos en los pasos y es difícil subir, no hay por otro lugar por donde pasa. Es el único lugar que tienen para subir. Así es. O sea que el vehículo depende ahí, bueno, obviamente el derrape por la cantidad de piedras que hay y ya se va aflojando también el sedimento. Y también depende del piloto porque muchas veces llegan a ese lugar bastante cansado, donde fue un tramontáneo bastante exigente físicamente, porque primero que se larga por un camino de piedra, todo río y piedra, y luego entramos a otro sector que se llama Cañadón, que es todo piedra prácticamente, donde el piloto tiene que mostrar su destreza arriba de las piedras, y luego de eso ya empieza a subir. Entonces, muchos, incluido nuestro equipo, vienen ya bastante cansados. Y digo, ¿cuándo se te quemó el motor fue también en una de estas partes o dónde fue el motor? Terminando, al último. Pasando ya, llegando al río de San Pedro, ya venía sonando raro mi moto, yo pedía por favor a todos los santos que, bueno, que nos ayude a terminar. Veníamos ya con una amplia diferencia ganando por seis minutos aproximadamente. Y bueno, el motor dijo basta, fierro son fierro. Lo tuve que dejar, después de la carrera lo retiré obviamente. Sí. Y bueno, hasta que logré comunicarme con mi compañero, bueno, tomé el mando, subí a la moto, lo llevé atrás y terminamos la carrera. ¿Se puede hacer ese tipo de carrera? Sí, así es, la carrera se llega en pareja, sí o sí. Computan los tiempos, el último en llegar de la pareja. Comenta los tiempos que tienen establecidos para la partida y la llegada, ¿se conforman en qué tiempo, en qué lapso tiene que cubrir ese amplio territorio? Se larga en pareja, obviamente nosotros, en nuestro caso fue de a tres, y se termina de a tres. Sí o sí. De esa forma computan los tiempos. Como sea, tiene que llegar los tres. En caso de llegar dos, no computa el tiempo. Ah, ahí está. Entonces, por eso es tan divertida la carrera y es de compañerismo al 100%, ya que es necesario terminar los tres y es necesario ir pegados, viéndonos y ayudándonos si alguno se queda o tiene algún problema técnico para poder ayudar y seguir con la carrera. Bueno, ¿y esta pasión la tenés desde cuándo? Desde que sos muy chico, ¿no? Bueno, yo de los aproximadamente 14, 15 años de correr moto, fui campeón 10 veces en motocross. En el 2022 pude volver a correr en duro, fui campeón de en duro. Y bueno, todo este año me dediqué pura y exclusivamente a trabajar, como los años anteriores. Y bueno, pude disfrutar esta carrera con amigos que la idea era disfrutar, compartir y llegar. Y bueno, y se dio a pelear la punta de la carrera y bueno, y estar en el podio nuevamente. Bueno, y ahora tenés, cambiando de tema, pero vinculado a lo que es tu actividad política, otra carrera que asumir, que es la fase dentro de lo que sería tu, bueno, legislador electo, ¿no? Y vas a tener otra competencia que va a ser más amplia, ¿no? El llevar adelante muchos proyectos. Sí, el sábado 28 ya asumimos para empezar mi gestión como legislador. Bueno, muy agradecido, esto yo no lo podría hacer solo, lo hago con mi equipo, muy agradecido con toda la gente que confió en mí. Nosotros fuimos, por así decirlo, como dicen todos unos locos, que decidimos armar un partido, participar en la política y que de la única forma que conocemos que vamos a salir adelante es trabajando. Llevamos a cada rincón del interior, a cada comuna, a cada municipio, capacitación, formación para de rápida salida laboral, para generar trabajo. Porque si hoy alguien te pregunta o le preguntás a tus hijos, a tus sobrinos, qué es lo que quieren, necesitan trabajo. Trabajo. Y de la única forma que vamos a tener trabajo es capacitándonos, formándonos, y de esa forma vamos a generar nuestro trabajo. Por ahí, la verdad, yo soy un agradecido de todo el interior, que me abrió las puertas en cada casa donde fui recibido muy bien, donde el cariño de la gente. Y bueno, hoy ya ocupando un lugar electivo, ya voy a asumir como legislador para crear y sancionar las leyes que hagan falta para beneficiar a todo el interior y a toda la provincia. Venías militando hace bastante tiempo en tu zona, digo, ¿no? Sí, no, esto no es de un mes, dos meses, como otro arma en lista oficial y sale. Nosotros venimos trabajando hace bastantes años atrás con el mismo proyecto y vamos a seguir con lo mismo. Y algo que se ve hoy en la actualidad, lo que hay que aprender es enseñarle a las nuevas generaciones y lo que faltan también los padres, porque por ahí algunos padres están contagiados, a que de la única forma que se sale adelante es trabajando. Y de vuelta te lo digo, no podemos ver al vecino, se levanta a las dos y construye una casa y nosotros nos levantamos a las siete y no nos va tan bien. Entonces hay que formar una equidad, hay que buscar el equilibrio entre el sector público y el privado y que vuelva la palabra meritocracia a dar cada uno lo que le corresponde en base a sus méritos. Si labura mucho, va a tener mucho. Y si labura poco, se va a contagiar de que labura mucho para que le vaya bien. ¿Cómo se ve en cuanto a las próximas elecciones, el 22 de octubre, en su apoyo, en su trabajo dentro de lo que se viene acá a Sergio Massa? Bueno, nosotros seguimos trabajando con todo el Espacio Nueva Fuerza Celeste en apoyo a Sergio Massa. Creemos firmemente que tiene el equipo conformado, un buen equipo que sabe cómo va a conducir el país, va a agarrar el volante del país, si Dios quiere, para poder sacar el país adelante. Porque dentro de todo lo que se habla, voy a poner un ejemplo, ¿a usted le gustó ver a Argentina campeón del mundo? Claro que sí. Bueno, creo que a todos nos gustó. Pero Messi no lo iba a poder hacer solo. Necesita un arquero, necesita un defensor, necesita un equipo. De la única forma que podamos sacar el país adelante es con un equipo. No, Messi solo no podría haber salido campeón. Sé que te quiero decir, la otra fuerza, y no voy a hablar mal de la otra fuerza, no tienen el equipo necesario para sacar el país adelante. Y la verdad que lo que hay que hacer, y espero que se tomen medidas como corresponden, porque siempre lo digo desde antes y después, yo voy a participar y voy a apoyar a las cosas que estoy viendo. Las cosas que están mal las voy a decir, no voy a seguir apoyando, por más que esté dentro de un color, un grupo político en que represente mi ideal. Las cosas hay que decirlas y hay que hacerlas también. Entonces, esto es el sistema que se vio en las elecciones pasadas, no puede volver a pasar más, hay que reforzar. En el interior no podemos seguir soñando que veamos a nuestro hijo crecer, o a nuestros hijos profesionales, si no tenemos camino, si no tenemos la oportunidad, como alguien de los Gómez, de Esperanza en la Madrid, puede decir que va a ser ingeniero, abogado, si no tienen los medios, no tienen los recursos. Y si nosotros, el Estado, la política, los funcionarios, como les quieran llamar a las instituciones, no generamos oportunidades para que puedan salir adelante, de qué política estamos hablando. Estimado doctor, muchas gracias por su visita al día de hoy. Y no va a ser la última ocasión, ¿no? Me imagino que vamos a tener la posibilidad de encontrar nuevamente en lo que sea posible, en su faz de su actividad deportiva, como así también en lo que ya será a partir del 28 legislador y integrando así en la Cámara de Legisladores. Bueno, muchísimas gracias, especialmente todo el equipo, mi amigo Juan José Márquez, que siempre está tan presente, haciendo una buena tarea periodística. Así que, bueno, no tan solo nos van a tener presente en el deporte y también en las tareas legislativas, sino que vamos a estar informando todas las tareas que se van a hacer en el interior y todo lo nuevo que se viene a través de un centro de capacitación, de formación, donde los chicos están emprendiendo y están saliendo adelante. Y eso es lo que hay que fomentar y mostrar hoy a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Juan José, continuamos con más información aquí en la mañana.